14 de agosto del 2019, escapadita a Córdoba. ¡Ey! ¿Hacemos una obra? Hace dos semanas, ponele, o una semana, dijimos armemos una obra y dijimos, bueno, cheto, hagamos, juntemos, laburemos y nació el proyecto Yo Obra, que está tremendo, venganos a ver, no tenemos nada. Acá se ensaya, igual, con la boca, estoy irritada. Encuentro número 4 de el elenco, ya tenemos nombre, ya tenemos nombre al final. Más o menos. Estamos como definiendo, somos el elenco o Inefables o elenco Nuevas Direcciones. No, Inefables. Bueno, Inefables. Seguimos montándola ahora, fuimos a mostrarla a nuestra directora, grabamos un video y ya en este momento nos estamos postulando a un festival porque, pues, así de marijas somos. Estamos yendo a la ESMA a buscar información, a buscar inspiración, a hacer un proceso de investigación, así que vamos a ver qué nos depara esta ESMA. La Escuela de Mecánica de la Armada, o mejor conocida por sus siglas ESMA, fue internacionalmente conocida gracias a que allí funcionó durante la última dictadura cívico-militar un centro clandestino de detención, tortura y exterminación. Por allí pasaron más de 5.000 detenidos y detenidas desaparecidos y desaparecidas. Desde el año 2004, este predio es el espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos. Ahora estamos acá en el Teatro Cervantes, vinimos así de nazis a ver si conseguíamos entradas para juicio de una cerra, que es Teatro por la Identidad, gratis. Maravilloso. Maravilloso, vamos a ver si robamos algo. Maravilloso, estamos en una situación de desespero, porque estómos. Logramos entrar a ver osito logramos entrar a ver la obra por Teatro por la Identidad. Y ahora queremos volver a nuestras casas y no pasa el colectivo. Entonces estamos como en desespero porque hace una hora y media que estamos esperando No estoy perdiendo la cabeza Me llevo a mi casa y me echo un cloro Tenemos programadas fechas en Tucumán, en La Rioja, en La Pampa, Entre Ríos y Córdoba Capital Así que si ustedes quieren que vayamos, todavía no cerramos esos números Hola, buen día, hoy viernes 13 de septiembre a las 19 horas 10 minutos del día viernes Confirmaremos que hoy terminamos el guión ¿Se entendió, C? Es importante declarar, Sofo es una genocida de alacranes Mata 15 alacranes en vivo, por función Terminamos el guión Así que ahora voy a ir, me voy a clavar 80 litros de cerveza 40 cosas, 40 cosas de papas cheddar Todos porque me lo merezco No, te merecemos, elenco inefables Que no se puede explicar ni ser dicho con palabras Y Claypole, si no entramos, ¿a cómo te vamos a hacer el cu... ¿Dónde estás? ¡Ay, Sofía! ¡Ah, Sofía! ¡Ay, Sofía! ¡Qué pasó, mi formato de material! El señor es porque me estaba acabando de rezar previo, tipo, no era obvio que iba a ser algo así. Acabamos de ensayar, hicimos como toda la obra, como la pasamos toda, tomamos el tiempo y dura media hora. Como que no... Paja planetaria, me pone triste, no sé si triste, pero es como que no sé si estoy contento con media hora. También para el festival viene bárbaro, pero pienso yo en el futuro. Yo quiero hacer temporada, yo quiero un teatro fijo, que la gente diga, bueno, pago 200 pesos y veo alta fun, ¿entendés? Me vas a pagar 200 pesos. ¿200 pesos por media hora? ¿Qué piensan, tiñistas? Cuéntenme, comenten. Pintó sesión de carpintería. Nos hacemos unos cajones para la obra. Fuimos a comprar y a resolver cosas porque estamos a menos de 20 días del estreno, por lo tanto nos fuimos a comprar papel para forrar cuadernos, cinta para encintar, la huella digital que si vieron la obra entenderán por qué, riñoneras para lucir vellos, cartón traído de la calle. ¡Volvimos! 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 ¡Vamos a volver! ¡Volvimos! ¡Vamos a volver! No, 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 wait a ver, no, no, na, no! ¡Vamos! Empezáis. En especial puliste. ¡Vamos a volver! Estamos yendo a hacer una puesta. Nosotros no. No, estamos en Chavas. Comunidades, somos buenos actores. No, claro, tampoco. Nunca estuve tan cagada, literal. Estoy que me vomito todo lo que comí esta semana. Hicimos una puesta de luces. Vamos a ir creciendo, ¿a dónde? No, no, no. Esta cana es la que acabamos de estrenar. Estrenamos, chicos. No, no, no. Lo que lloramos estos minutos después de estrenar. Sofa está con sus amigas. Su familia. Paula está con Cozo. Y nada, tremendo. Actualizo. Hace 80 grados de calor. Seguimos ensayando. Mañana vamos a ir a la radio de Claypole. Claypole. Vamos a ir a Claypole a la radio porque nos invitaron las de Hechos por Adolescentes para hablar de yo obra. Así que bárbaro. Y ahora estamos ensayando porque dijimos, bueno, hagamos una coreo. Dale, metemos coreo. No nos alcanzaba con lo que teníamos, así que queremos más. Vamos a ir a la radio de Hechos por Adolescentes, la casa Claypole. Dale un paso. Igual esas caras las conocen, tipo. Ya no apareció. Importante. Se incorporó a mi casa al equipo porque va a hacer luces, técnica, no sé. Vemos, vemos, viste. Bueno, seguimos ensayando. Ah, tenemos función. Tenemos función. Todavía no sabemos si tenemos función. Cerrando fechitas. Cerrando abriendo, boludo. No, cerrando. Tenemos hijos. Sabemos la idea. Y huella. Y huella. Y huella. Acá. Y ahora, a luchar por el teatro. Se van a romper todo. Vídeo a lo de veraza. No se te ve nunca. Sí. Sí. Mirá, no se lo ves. No se te ve nunca. Porque estás a contraluz. Sí, no se peina. Señora, ¿qué le pasa? Todo. Tuvimos una función de la sala llena del... Sí, de micrófono. Travesía teatro. El día del Teatro Independiente, que hoy es 30 grados. Muy bien, muy bien. Estamos re contentes y salió re piolita. Fantástico. Andá a buscarla. Fantástico. . Ein Típico. Lo sé que tú lees. Es una humanidad que tenemos en el clima para otro grupo. Teatro becita. T sets de la sala alli, preocup inf creo que cam division. Meelen é un típico zárea de Super resecto. Teatro son también mas viven en el chute parece� Apocal. Gracias por ver el video